Hasta el viernes 26 de enero habían pasado por el puerto de Colonia 201.479 personas, 99.633 que arribaron desde Buenos Aires y 101.846 que viajaron hacia Argentina. Se trata de un incremento del 4,66% en relación al mismo período del año 2023. La primera quincena de enero, Colonia registró un 74% de ocupación, 1% por debajo del mismo período del año pasado. La tercera semana de enero se cierra con un 63% de ocupación, un 3% menor al año anterior. Tuvimos en la primera quincena un cierre de un 74%, lo cual es casi igual al año pasado, es un muy buen número y creo que en enero vamos a cerrar alrededor del 70% de ocupación de la hotelería. En este contexto se destaca un sostenido crecimiento de turistas provenientes de Brasil y algo más de argentinos, aunque la dificultad de llegada de argentinos es evidente. De Buenos Aires, capital. ¿Paseando por primera vez en Colonia? ¿Ya habían venido? Para mí sí. ¿Para vos? Yo vine de chiquita así que no me acuerdo nada, así que es como la primera vez. Yo hace mucho que quería venir y me pareció re lindo todo, la verdad que es re lindo. El tema de precios y la verdad que no tengo mucha noción, así que medio gasolero vinimos nosotros. ¿Primera vez en Colonia? No, ya vine como seis veces yo. ¿Ahora qué los motivó a venir? Veníamos de Punta del Este y pasamos a almorzar. También se nota un crecimiento de turistas extra región como chilenos, norteamericanos y europeos. ¿De dónde son? De Francia y de Canadá. Muy bien, ¿te visita por primera vez en Colonia? Sí, primera vez. ¿Y qué les pareció? Es muy lindo. Muy calma. El fin de semana nomás. Ayer fuimos a la Plaza de Toros. Fuimos a el show de Jorge Derecha. Sí, sí. Estaba muy lindo. Para lo que resta de la temporada de verano, la Intendencia de Colonia trabaja en la organización de las llamadas de Colonia el 3 de febrero, así como otros espectáculos para los que se confirmó la presencia de Lucas Hugo y Matías Valdés en la Semana de Turismo. Asimismo, para febrero se destaca la época de la vendimia. Desde Colonia, Darío Izaguirre, Canal 5 Noticias. Gracias.